Música Bueno, aquí estoy de rapidito con ustedes y mientras platico un ratito voy a maquillarme Ayer me fui a dar una vuelta por ahí, por algunas tiendas de cosméticos y precisamente de eso quería platicarles Pero, necesito ahorrar tiempo, al mismo tiempo que les platico, estaré maquillando, me salí primero, pues hay que limpiar bien la cara, ya lo saben Limpio, estoy usando una toallita y es este Y es el que tienes que agitar Para que se mezclen las dos fases, ok Les decía Ayer fui a una plaza Y estuve viendo algunas cosas, algunas sombras, brochas Algunos productos que estoy buscando aquí en la ciudad Pero no he encontrado, lo que he encontrado es pues muy caro, la verdad Entonces estoy buscando algo que sea más accesible Nunca he usado fijador de maquillaje, por ejemplo Entonces, he visto algunos tutoriales sobre cómo hacer tu propia base de maquillaje y también tu propio fijador No lo he hecho, cuando lo haga Se los voy a compartir Yo, como ustedes saben, no utilizo base, digamos Primer de maquillaje o lo que sería Bueno, le llaman primer a la base De la base de maquillaje o sea Lo que va antes de tu maquillaje líquido O maquillaje cremoso Entonces A eso También hay primers para Para ojos Que viene siendo Tu base para sombras Se supone que esas bases nos tienen que ayudar A que el maquillaje Se fije mejor Y en el caso de las sombras Pues para que las sombras pigmenten mejor Y para que duren más tiempo En nuestra piel Ahora me fui Busqué Fijador El fijador Es el que puedes usar Terminando tu maquillaje Las zonas Rociadas encima de tu rostro Para que se fije el maquillaje También te dure más tiempo Entonces hay personas que usan El primer Y ya que terminan de maquillarse Usan el fijador Yo no uso ninguna de las dos cosas Y Me dura mucho tiempo El maquillaje A veces lo único que uso En mis párpados Es un poco de De corrector blanco Que es lo que ayuda A que Los colores De las sombras Se vean mejor Se vean con más intensidad Eso es lo que utilizo yo Y estoy empezando a usar Un primer De sombras De Mary Kay Ahorita no sé El precio Pero Y para la cara Nunca he usado primer Porque A veces tengo que usar Alguna crema Con medicina Porque tengo La piel sensible Y tengo tendencia A Algunas Resequedades En esta parte Entonces tengo que utilizar Una crema De ácido Glicólico Y la otra Es un gel Entonces no No utilizo las dos Todos los días A veces utilizo solo una Entonces Aparte también Porque Uso bloqueador Solar Aparte de que Mi maquillaje líquido Tiene Factor de protección solar Y también El polvo Tiene factor de protección solar Los dos tienen 15 Creo Este es el El protector solar De Mary Kay Es bueno Lo único De este Es que es Muy grasoso Entonces Tiene piel grasosa Y aparte Están en un Clima Muy caluroso Pues Va a traer Más grasita En la cara Pero Es un buen Bloqueador O pueden hacer Lo que yo Vamos a hacer algo Ahorita vamos a hacer esto Bueno Les voy a enseñar Mi maquillaje Este O miento Tiene 20 20 Factor de protección solar 20 Ok Entonces Lo que yo hago Es poner un poquito Y le pongo un poquito De Bloqueador Lo que voy a hacer Mezclarlo Entonces Bueno Les decía Fui A la tienda Sally De aquí De mi ciudad Y No Tienen Fijador De maquillaje Se me hizo súper raro No manejan Ningún tipo De fijador De maquillaje Entonces Sigo buscando Ustedes ven Un poco blanco En la pantalla Pero En realidad No Este Si es que es el efecto Del Del bloqueador Ya terminé De ponerme la base Se me cortó El El video Y Les estaba platicando Que Si van a salir de noche Se van a tomar fotos Con flash No se pongan bloqueador O No utilicen Un maquillaje Que tenga factor De protección Solar Porque Lo que hace Es Proteger nuestra piel De la luz Entonces Crea una pantalla En nuestra piel Que impide Que la luz No llegue Directamente A la piel Algo así Entonces Cuando nos Tomamos La foto Con flash Sale En nuestra cara Como si Tuviéramos Una máscara Ok Bueno Entonces Ayer que me fui A pasear Por ahí Por la plaza Con lo que me encontré Es que Hay una tienda Nueva De un maquillaje Que está Causando sensación Aquí en la ciudad Y es de la marca Goc G-O-C Goc Esta Línea de maquillaje Ya tiene tiempo Aquí Este Yo supe Desde hace Como Dos años Que está En Guadalajara No sé Cuánto tiempo Tenga en México No sé De quién es No sé Si es mexicana La verdad Si es una línea Mexicana O extranjera No lo sé Pero Está causando Mucha sensación Porque Parece ser Que los productos Son de buena calidad El punto es Que No son Muy económicas Que digamos Ellos manejan Maquillaje Líquido Manejan Polvos Rubores Sombras Toda una línea Además también Brochas y pinceles Para maquillar Entonces entré Y chequé Las sombras Porque tienen ahí Unos exhibidores Donde Además de ser exhibidores Son probadores Tú puedes Pues tomar Un poquito Para que sientas La textura Y veas La pigmentación De las sombras Entonces yo toqué La amarilla Una amarilla Precioso Y el negro Son De los dos colores Que siempre me llama Más la atención Palpar O tocar O probar Porque ahí te puedes Te puedes dar cuenta Muy bien De la pigmentación O también con un rojo O un morado Un azul O un verde Más que nada Con los colores primarios Y con el negro El negro Tiene que ser Muy Muy pigmentado Para que podamos decir Que es Una buena Sombra Por ejemplo Yo tengo Esta Que es El color Número 31 Se llama Obsidiana De la línea De sombras Individuales De Bisú Es esta Bueno ya se le está Borrando el nombre Ok Entonces yo soy Fan de Bisú Me encanta Toda la línea De Bisú Me gustan Las sombras Los rubores El polvo Es mi favorito Es el que utilizo Es este Yo hago Una comparación Ahora cuando Voy a checar Nuevos productos O sombras Siempre hago La comparación Con las sombras De Bisú Porque la verdad Que son De excelente calidad Y de muy buen precio Súper recomendables Desgraciadamente Creo que Solo Lo venden Aquí en México Lo venden Y de muy buen precio Lo venden Y de muy buen precio Gracias por ver el video.